¿Qué es la violencia? Creo que los hombres aún no han entendido cuando las mujeres decimos que estamos en contra de la violencia y no han entendido porque no se han sumado a la causa de la lucha de las mujeres en contra de la violencia, de que somos objeto sistemáticamente. Las mujeres tenemos alrededor de 5.000 años de explotación, opresión y represión. Alrededor de 5.000 años, que es como una fecha en la que coinciden muchas investigadoras e investigadores en la que se instauró definitivamente la opresión de las mujeres por el patriarcado. No hay que quedarse en los efectos, hay que ir a las causas. No hay que quedarse en si se rompieron vidrios o se pintaron las estatuas o se pintaron las paredes. No, esos son los efectos. Hay que ir a las causas. ¿Qué es lo que las mujeres quisimos decir con esos eventos? Eso es lo importante. Y esa manifestación de coraje, de rabia, no es más que la acumulación de años de violencia hacia las mujeres. Y eso es lo que hay que ver. Me parece absolutamente superficial. Como dicen muchos anarquistas, el despertar a la realidad es violento. O la violencia muchas veces puede coadyuvar al despertar de la conciencia. Yo creo que lo que pasó en las dos marchas pasadas fue que las mujeres manifestaron su coraje y su hartazgo, cosa que es muy bueno, muy positivo, que las mujeres no sigan conservando esa postura pasiva y de sumisión y de acallamiento frente a los procesos que están viviendo. Eso es buenísimo. Y tenemos que impulsar que las mujeres se manifiesten incluso violentamente. Y que los pueblos también se manifiesten violentamente. y que la clase trabajadora y los campesinos y los indígenas se manifiesten violentamente, como lo hizo el ejército zapatista al inicial de 1994. Pero yo creo que eso es un momento. Hay que pasar al siguiente, que es el proceso organizativo y el proceso de consolidación estructural de los movimientos sociales. Y ahí estamos en este momento. Ese proceso de consolidación estructural puede tener dos salidas. O se institucionaliza y lo toma el Estado y entonces mediatiza a los movimientos sociales con la institucionalización. O siguen otra dirección, que es la consolidación de la autonomía política de los movimientos sociales y su radicalización ante un sistema que no les está dando respuesta. Obviamente el gobierno va a tratar de canalizar toda esta fuerza, este potencial revolucionario de las mujeres hacia la institucionalización. Pero las mujeres pues tienen la otra opción. Pero la otra opción implica tener mucha claridad política, tener estructura, tener opciones programáticas y además las alianzas con los otros movimientos sociales sin perder la autonomía de las mujeres. Tenemos que buscar en el pasado y en nuestras raíces mucha de la explicación de lo que está pasando en este momento y que no podemos creer que estamos creando el agua tibia. Que mucho de lo que está pasando ahorita ya se abordó en el pasado, ya se trató en el pasado y que hay muchas herramientas del pasado para poderlas aplicar hoy, que son vigentes hoy. Que no podemos pensar como el pensamiento postmoderno de que el aquí y el ahora y lo pasado ya es obsoleto. De ninguna manera. Yo me remitiría inclusive a nuestras ancestras indígenas en su sabiduría para entender lo que estamos viviendo ahora y entender en el pasado matriarcal y en toda la experiencia histórica del pasado, incluso la propia socialista, la propia comunista, la historia de los movimientos campesinos. En todos estos movimientos encontrar muchas respuestas para entender nuestro aquí y ahora y no perder la brújula como tantas compañeras jóvenes que realmente no saben hacia dónde dirigir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!